En la ciudad de Purubín, aquí en las montañas de la provincia del Cañar, arribaron varios dirigentes del sector indígena. Principalmente llegó el presidente de la Conalle, Leonidas Giza, y también el presidente de la EQUA Runari, Carlos Sucuzañay. Vinieron a entablar un diálogo con las poblaciones de esta zona, pero también se refirieron a la decisión que van a tomar este sábado en relación a la entrada de diálogo con el gobierno nacional, o si continuarán con las movilizaciones. Escuchemos lo que dijeron los dirigentes. Efectivamente, nosotros hemos dicho, las movilizaciones no están suspendidas, no están paralizadas, simplemente hemos retornado de las calles a seguir debatiendo en nuestras comunidades. Y nosotros exigimos que el diálogo sea abierto, sea consolidado con todos los medios de comunicación. Además, Leonidas Giza también dio más detalles sobre la fricción que existe con asambleístas del movimiento Pachacuti. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Conalle sobre esta relación. Hay una unidad orgánica entre la Conalle y el movimiento Pachacuti, pero lo que no podemos hacernos cargo es de algunas actitudes de indisciplina que han tomado algunos asambleístas y algunos dirigentes del movimiento Pachacuti. Por ello queremos decir, la única forma, ¿por qué estamos nosotros de dirigentes? Porque somos elegidos por el pueblo, decididos por las bases. Por ello invitamos a los compañeros dirigentes del movimiento Pachacuti, los asambleístas actúen apegados a las decisiones de las bases. Otros miembros de comunidades, no solo del Cañar, sino también de otras provincias del país, han arribado hasta esta comunidad de Purubín para continuar este diálogo con parte de la dirigencia del sector indígena. Es lo que podemos informar desde el Cañar, pero continuamos con más en Estudios. Gracias a José Carlos Alvarado.